¡Sí, me volví a 50! ¡No! ¡Y no tengo votos! Y gran personaje del activismo actual Salma presumió un elegante vestido de lentejuelas de color vino tinto Y con un escote muy innovador Como ya es costumbre, este vestido es de una de las marcas favoritas de Salma Y a la vez es parte del conglomerado que lidera su esposo Pero si el desfile de celebridades era algo esperado Lo que nadie vio venir es que por primera ocasión Linda Evangelista y Salma Haye aparecían en un evento público juntas Y es que apenas hace unas semanas la modelo se deshacía en halagos para la mexicana Y dejaba clara la gran relación que han formado con el paso de los años Gracias a la reincorporación de la canadiense en la escena pública Se pudo dar esta aparición conjunta La imagen de ellas dos juntas la publicó la actriz Salma Haye en sus redes sociales Donde podemos verla a las dos abrazadas Lo más importante es que en ella había de contar con la presencia del empresario También estaba el hijo de Linda El que tuvo con el esposo de Salma Haye Quien también es especialmente cercano a la actriz Como se ha podido ver en repetidas ocasiones ¿Y tú qué opinas de este encuentro entre Salma y Linda? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video Adiós Adiós Adiós